Llega a entrenar en su macerati metalizado, sus medidas son de infarto, sus guantes color rosa y sus dos pasiones son el modelaje y el boxeo. Es Mónica Henao, una colombiana de 29 años que combina las pasarelas y las sesiones de fotos con los cuadriláteros y los golpes. La pugilista tiene apenas dos peleas profesionales, pero quiere triunfar en el boxeo latinoamericano y asegura que no le importan los comentarios de la gente porque está detrás de un sueño. Te quites el miedo de que porque te ves bien o te va a pasar algo allá arriba o otro que es tu sueño es porque la gente dice que no eres para esto, no, no, si es lo que te gusta, o sea tienes que hacerlo, no te dejes llevar por lo que digas solamente. Henao, nacida en Vistarmosa, ciudad del departamento del Meta, decidió dar el salto al boxeo profesional hace poco más de un año, alentada por su entrenador al que recurrió en 2012 para perder los kilos de más que había ganado después de dar a luz a su hijo Santiago. Y bueno, para bajar unas libritas de más que tuve me recomendaron el boxeo, es ahí donde yo conozco a mi entrenador y él me dice que ve algo diferente en mí, que ve como actitudes, que quiero llevarlo al profesionalismo. Yo toda la vida he sido deportista, amo el deporte y entonces creo que mi sueño era ser deportista profesional. Su primera pelea profesional fue en abril de 2016 en la ciudad alemana de Potsdam contra la serbia Sara Marjanovic, a quien derrumbó a tan solo 30 segundos de que comenzara el primer asalto. Y hace apenas dos semanas se enfrentó a su compatriota Glenis Cardona, pugilista que ya tenía 17 peleas en su haber. El combate, que terminó empatado, generó gran expectativa entre el público y la prensa local que hizo rápidamente eco de su historia. El estadio estaba súper lleno, o sea hubo lleno total, nuestra pelea era la co-estelar y nos la cambiaron para la estelar porque había mucha gente con la expectativa de que la modelo que iban a ver sangrado, que iban a ver en la lona, porque vengo con una mujer de mucha experiencia. Entre los cuadriláteros, las donas, el sudor y los golpes, Enao amarra sus guantes rosados para abrirse paso entre el pugilismo femenino y competir el año que viene por un título mundial en peso ligero. Esta colombiana defiende a ultranza que la rudeza del ring se puede compaginar perfectamente con la belleza de las pasarelas.